Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre solitario. Estoy en parulitos. Qué bueno. Hay mucho que aprender de los chinos. Además de su idioma, toda su cultura y su calidad. Sí, me encanta. Yo tengo un amigo chino, que todavía no hablo ni en español, pero un poco como los indies todavía, pero de repente te sueltan frases que se ve que son, que han pasado de abuelos a padres a hijos, y un hombre me dice... Además, habla así y dice, señor Pedro, aunque seas amigo suyo, te llamas señor siempre. Un hombre me dice, las dificultades son el lodo de que nos nutrimos para superar. ¿Qué tal? Se quedan cuatro. Sí, sí. Me molen. ¿Cómo estás, Belmond? Qué heredad de verte. Disfrazada de periodista. Muy bien, guapa. ¿Cómo estás? Qué heredad. Muy bien. Muy feliz de verlos a todos. Claro, es una alegría, ¿no? Tengo una buena historia que tenemos el maestro. ¿Qué tal? Tienes preguntas también, ¿no? Muy bien. Norma también, qué linda. Mi profe dice, cuando los chinos decimos que es algo de toda la vida, nos referimos a miles de años. Sí, sí, suenan así. A mí este amigo siempre me dice que no entiende que en España los políticos sean tan egoístas, que solo piensen en lo suyo, que les da igual la gente, y luego que piensen solo en el ahora, o sea, que no piensen más allá de... Claro. Y no, porque, viste, son hipocondríacos. La verdad, España es muy hipocondríaca, entonces. No pueden pensar la semana siguiente. Nada, nada. No pueden pensar el futuro. Y realmente los chinos, su realidad actual la pensaron hace 50 años. O sea, están... Lo que realizan ahora estaba proyectado hace 50 años. Menaza dice que si a los 40 no pensás la vejez, chagaste. Terminas en un oficio, en un hospital para viejos. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? No. Que ya estás llegando a los 40, Norma, vas a tener que empezar. No pensás. Para la grabación, para que te pongas en el plano. Ah, no, 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 lo he puesto aquí en el... Sí, sí. Bueno, que estás ahí, entonces, para acercarte un poquitín... Ahí al lado, ¿no? Y así, claro. Como queráis. Sí, lo que decía el maestro, sí. Yo venía a abrazarlo y a saludarlo y Virginia me ha hecho preparar un interrogatorio. Un interrogatorio. Entonces acércate un poquitín. Ahí, ¿dónde estás? A tus órdenes. Un poquitín. Le vamos a poner un poco el... Puedes acercar la silla también. Sí, sí. Ahí. Para cerrar un poco el plano y para que sea realmente... Qué micrófono que estás. Aquí, de todos modos, este ángulo está súper bien. Aquí está muy bien. Aquí está muy bien. ¿Qué micrófono? Qué micrófono. Yo creo que sí, por el ruido que hay, sobre todo por el ruido que hay detrás, ¿no? Es de la máquina. Es de la máquina. De la máquina de oxígeno. ¡No! Qué va. ¿Qué debe ser? El coso de... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Por ahí hay que cerrar la puerta del patiocito, ¿no? Así es eso. ¿Qué es esto? ¿Viste? No pasa nada si el sonido... ¿Me perdonas? ¿Me ahorra? Me voy a hacer un canto a favor. ¡Olé! ¡Olé, Pedro! ¡Hola! Por los de... La palma, levante. ¡Es que se me dice! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Yo soy la muchacha del circo. Por unas monedas yo doy. Un poco de humilde, alegría. Que no te funciona el aparato. ¡Qué lindo plano, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal? Ah, esa está grabando. Pues me di cuenta que hay algo envejecido. Porque no es que no tenga interés, o que no tenga deseos, o que no tenga ilusiones. No tengo energía, macho. Eso es propio de la... Bueno, es propio de agosto, también, ¿no? Está en agosto hoy Madrid. ¡Quintoico, ¿no? Estamos recalando las pilas todavía, ¿no? Ya se entiende el carácter, todos pretóricos. Pero tú fíjate, maestro, yo tengo un amigo que... ¿Sí? Tiene 93 años. 93 años. Ah, vale. Me llamó el día de San Pedro para presentarme el santo. Y... Y el tío se acordaba exactamente qué día nos conocimos, dónde, qué hicimos, y hasta qué ropa llevaba yo. Ya tenés un amigo que hace todo eso. Yo no fui. Y no me acordaba yo, ¿eh? Del cielo bajo San Juan, de la mano de San Pedro, y al ver gitanas tan guapas, ya no volvieron al santo cielo. Los gitanillos tenemos dos, la cara alegre y el cuerpo. ¿Qué pasa? A la filmación. ¿Empezamos a transmitir? Sí. A ver, vamos a ver. Mira, se está a punto de fin. Me consta en alta logra, ¿no? A ver, Virginia. Sí. A ver, hace una pregunta. Está muy alto. Es un rey interrogatorio, estoy acostumbrado. Pero no es el ruido. Llegó a España en 1976. Año en que el rey Juan Carlos sustituyó al presidente del gobierno del régimen franquista por Adolfo Suárez, que dio comienzo a las conversaciones para instaurar la democracia en España. Mismo año en que Argentina, un golpe de Estado, depuso los poderes de la peronista María Elena Martínez de Perón e instaló en el poder a una dictadura militar. Es como si fuera una brecha histórica que usted describió como salto mortal. Una elaboración de esa trágica situación que viven muchos habitantes del planeta de tener que cambiar de país. Pero usted parece haber vivido el exilio de una manera muy rica, pródica y fecunda. ¿Qué o quiénes frases, versos, poetas, actividades o personas le ayudaron a construir su nueva realidad en la reseca meseta castellana? ¿Quién? En la reseca meseta castellana. ¿Quién o quiénes? ¿Quién? ¿Qué o quiénes? ¿Qué o quiénes? ¿Qué o quiénes? ¿Le ayudaron a construir su nueva realidad en la reseca meseta castellana? Yolo Adrada y María Fernanda de la Figuera. Un aristócrata y una especie de trotamundo. Sí. Fueron los dos. María Fernanda de la Figuera me vio fumando chocolate. Y así me dijo pero tú fumas así. Y yo dije acá no hay marihuana. Y me trajo un paquete así de marihuana. y después yo la salvé de la cárcel porque la encontraron con drogas que yo y yo hice un escrito al juez diciendo que ella había tenido coriobatetosis cuando era pequeña que por lo tanto tenía totalmente prohibido el alcohol y que yo médico le había aceptado fumar marihuana. Y la sacó no la tomó. en otros tiempos ¿no? Sí. Y después Loro Adrada Loro Adrada fue la persona más culta que yo conocí en España. Me enseñó todo 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 me habló de todo. Y el tipo era venía a casa y hacía paisán al vino no sé cuánto qué sé yo me acuerdo. Pero él era antrotamundo pero ¿qué cultura que tenía Loro? ¿qué cultura que tenía? Esas dos personas fueron fundamentales. Y después Isabel Pardeiro psicóloga que fue una risa porque me cedió la consulta por intermedio de una amistad que se yo la consulta de ella que no la usaba en la calle Princesa tres duplicados me la cedió me la prestó y entonces me acuerdo que me llamó a los catorce meses catorce meses pero no me dice por favor podés pagar la luz porque ella estaba pagando la luz y sabe para ver esas personas o sea no no me trataron madre aparte de Amelia que yo le dije que le recitió un poco a Lorca verde como la albahaca y me dijo que albahaca no era una palabra española no se usaba como alimento me dijo que no era una palabra española no sabía que la había usado Lorca y después un andaluz que yo fui a recitar y recité a Lorca que los recitarios los recitaban desde los ocho años recitó a Lorca así que el tipo sabe lo que me dijo Lorca se recita en andaluz bueno yo dije que este pueblo está perdido no es universal ¿qué? es universal bueno bueno no sé así bien bien es que es muy difícil yo a veces le digo es muy difícil maltratar a un hombre alto y blanco es muy difícil es muy difícil yo a las chicas cuando cruzamos la calle digo ponete esperado porque a mí no me atropella frenan que a mí se va a poder viajar por ahí hasta no frenan blanco alto y poeta irresistible por favor sacame la chamba ponme una en la silla ahí vamos vamos mirando ya bien bien revisen lo robado en mi casa también había horrores bueno a ver a ver ¿qué? ¿qué fue lo primero que hizo cuando llegó a España el 22 de agosto de 1976? ¿tenía algo planificado preparado? ¿alguien lo esperaba? ¿qué quiere que le diga la verdad? hacía calor no, no me esperaba nadie llegué me enviaron telquevedo por gentileza de un taximetrero y un taxista le dije mire llévenme al hotel más o menos barato que se estén me llevaron telquevedo nada legué me hice una paga para sentirme libre lo dije no ¿qué pregunta? esa es la pregunta la pregunta era ¿algún trabajo? ¿algún contrato lo esperaba en España? no el primer trabajo que tenía con una psicóloga amiga que tenía el marido medio plantado y me lo derivó y fue el tipo era un genio al final para la chica era medio medio así pero para mí era un genio el tipo con él aprendí teoría de la relatividad venía se sentaba en el diván y hablábamos y ahí me enseñaba teoría de la relatividad cuando de golpe me decía perdón y se tumbaba quería decir que empezaba tenía que trabajar yo un genio el tipo un genio venía porque se mareaba y era un genio tenía que subir a los andanos curarlo por enseguida no de su inteligencia que inteligente que era no que agraciado yo a veces digo que para mí la vida mía es un regalo del cielo ¿no? porque sufrí como todo el mundo y me pasaron las desgracias como a todo el mundo pero yo siempre sobrellevé el asunto con hidalguía y si no que este día hola cuando ella era delgadita y yo era fuerte que la levantaba a 30 centímetros del suelo y después la dejaba caer hasta el cogote que llegamos era una práctica habitual que tenía para engañar a los padres de Olga nos íbamos al pasillo quiero escribir unos cuentos que se llama el culo puede más tengo el título no sé ni siquiera que voy a escribir pero el título es maravilloso no escribir como yo por ahí algunos como yo estoy antes por ahí algunos que venga detrás tomándome a mí y a los otros miles de puestas que hay escribirme como yo para vivir como yo no creo que se pueda enfrentarme a lo que me enfrenté y además salir casi leso de grandes desgracias de grandes desgracias me acuerdo aquella vez que casi me muero a partir de ese momento la llama a la patrocina hace así como si fuera mentira viste no es que ya tiene una clase no sé yo veo yo voy al casino de Madrid y ahí tengo amigos amigos de mi edad bueno tengo amigos de toda clase no más jóvenes que yo pero tengo tres o cuatro amigos de mi edad y no los tipos al lado mío están parecen mi padre mi abuelo una señora la esposa de del amigo nuestro de ¿cómo se llama? Berta si cuando se enteró que tenía 82 años vino a felicitarme ni me saludaba pero cuando se enteró por el cuadernillo ese que dice que tenía 82 años vino a decirme cómo hacía no le dije la verdad no le dije a mi madre le debo que en el jardín de casa ella plantaba y cuidaba la marihuana y a mi hija le debo que inventó el ozono entonces entre la marihuana y el ozono voy para adelante es firme no hay quien me pare la marihuana está mal vista ahora la están persiguiendo porque bueno porque hay unos boludos que quieren ganar dinero con la marihuana entonces claro pero tiene tiene capacidad de terapéutica tiene capacidad de terapéutica contra el dolor yo no conozco medicamento igual porque al colocarte en otra posición ya no es necesario el dolor no es que no es que actúe sobre el dolor actúa sobre la posición del sujeto te mueves de lugar entonces ahí en ese lugar no es necesario el dolor interesante interesante después como tengo tiempo siempre un escritor siempre tiene tiempo el tiempo de escribir pero cuando no escribe tiene tiempo no estoy en casa yo lo pensé casi todo lo de Rusia y Ucrania enseguida me descanté por Rusia porque como es posible que Ucrania un país tan pequeño tenga ocho laboratorios de armas químicas ocho no uno ocho además se ve que no es ningún país pequeño mira como aguanta está bien con la ayuda internacional pero mira como aguanta además ahí Putin tiene razón porque ponerle ahí los cañones apuntando recuerden que yo tengo una relación con Rusia que es muy pequeña ¿no? que hace conorra por su origen ruso se nota en acento ¿no? ¿qué? además Rusia recibió muchísimos españoles ¿qué? que la guerra civil acogió a muchísimos españoles ¿qué? pero se olvidó si Argentina también ¿qué? no digo si primero y los cepiales fueron acogidos por gran parte del mundo pero ellos no acogen a ninguno no 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 quieren pagar la deuda simbólica por eso es un pueblo atrasado es un pueblo atrasado de verdad perdón ¿eh? perdón cuando yo llegué no existía el pensamiento simbólico no existía no se podían hacer chistes pero otros han tomado en serio ¿entendés? ya verás yo soy muchito sí por favor ¿qué vamos? no no ¿qué? ¿está bien? está muy bien o sea que Virginia ha puesto el listo muy alto ¿no? vale yo también tengo la intervención un poco poniendo la llegada de amenaza en perspectiva histórica y política el año 70 aquí en España y es lo que estoy preparando para el día del cumpleaños ¿no? entonces mi repertorio de preguntas hoy es un poco más concreto o sea que como la primera parte de lo que luego no entonces yo quería aprovechar maestro para plantearte ¿no? a ver cómo ves esto por ejemplo tú eres el director de una escuela sí de psicoanálisis y de poesía ¿no? y lo ves de una manera brillante porque es una escuela que viene funcionando con éxito desde 1981 claro y proyectada hacia el futuro ¿no? entonces mi pregunta es ¿qué consejo o clave darías tú para saber dirigir saber gobernar con éxito? es muy difícil porque es dejar hacer intervenir solo aprendí esto de un terapeuta inglés de niños que los reunía en grupos y la terapia era que los niños podían hacer lo que se les descantojara él solo intervenía cuando alguno se pasaba y le estaba haciendo daño a otro solo intervenía para parar el daño pues los chicos se curaron bueno yo aprendí mucho de eso y dejar hacer es muy importante para poder dirigir muy importante además si no hace nada no te sentí dueño en cambio haciendo te sentí partícipe te sentí dueño ¿eso qué son? ¿son escuelas para caballo? no son para hacer gimnasia ah para hacer que se preparan para hacer que se preparan para hacer que se preparan para hacer el invierno la frase la frase esa que ahora utilizo que ahora realmente utilizo pero marcó toda mi vida ¿no? caza olvida y perdona y así se llega a viejo cuando era joven me decía así se llega a viejo bueno ya se llega a viejo y sigo cazando olvidando y perdonando hay cosas que no se pueden perder bueno caza y olvida no perdones sí no es que me resulta extraño porque yo creo que amenaza no se calló nunca siempre escribió entonces me resulta extraña la frase siempre que la dicen sí pero el callarle la boca con respecto al otro claro digo no decirle al otro no dejarle seguir a uno hay que decírselo todo a uno eso pero al otro no no es correcto ni caballeresco pero a uno hay que decírselo todo aunque duela la mujer que más ambición no me miro mal perdoná arrancarlo todo así no me pueden mirar más mal sí usted nació en Buenos Aires y creció en el corazón del tango Parque Patricios Calle Chiclana su mamá le cantaba tango cuando lo acunaba escuchaba el bandoneón de museta en el quicio de la puerta de sus abuelos y aprendió a bailar con los muchachos ¿cómo ha influido el tango en su diario vivir en España? cada vez que me quería suicidar cantaba un tango por eso conozco mucho tango y me he suicidado varias veces tengo una fantasía con los tangos yo creo que puedo cantando tangos pedacitos de tango puedo batir un récord guíner ¿no? el sinuca que era listo para el tajo al mozito le cobró caros amor hoy está libre la gallola y sin la mina campaneando un cacho solo en la brega piensa un rato en el amor de la quemera y llora en su dolor allá en el bajo las sombras duermen callado el río soñando está el viento jime su canto en los ausales la noche se estremece y lejos ladroncán llegan dos hombres son dos rivales que héndolo criollo definirán que el brazo diga quien tiene más derecho a deflorar los besos de la mujer fatal mientras los guapos con entereza juegan la vida con ansia fiera adren el baile la muy taimada solo recuerda de que es mujer en la cadencia que dan los fuellos provocativos su cuerpo ondula en la serpiente que en la pupila guarda el veneno de su pasión vuelvo vencido a la casita de mi viejo cada cosa son recuerdos que se aniden en mi memoria y 20 abril me llevaron lejos locuras juveniles la falta de consejo habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció que cante ese tango y ese tango a los hijos no hay que decirle todo fin que heredó de su padre como que heredó de su padre todo era muy sabio el turco era muy sabio muy sabio incomprendido un día guardaba el dinero en una cajita había una caja así a la vista de todo el mundo y yo iba y de vez en cuando sacaba algo y un día me pescó y me dice hijo no le alcanza el dinero que le doy y yo dije no papá no me alcanza tiene que empezar a trabajar nada me levantó la mano y nada a Norma a veces le pegaba porque la quería mucho no no era la línea de sus ojos estaba por morir el hijo le dijo a ella estaba al lado de la cama hacía 4 o 5 días que estaba esperando que se muriera y le dijo hija váyase que yo ya estoy bien para demostrar que está bien se agarró de los barros de la cama y se incorporó ella se fue y él se murió con un caballero con un caballero con un caballero con Ángela que era mi mamá su mujer se iba que se iba salía ella y el tipo aguantaba una semana más de una semana no aguantaba se volvía loco me acuerdo que se sentaba en la puerta de que está y estoy esperando a que la descienda también debe haber habido cosas malas pero yo no las no me acuerdo y después ya conocí a Olga menos Olga solo se acuerda de las cosas buenas no ahorita son malas conmigo son muy malas te voy a empezar a maltratar vas a ver a partir de hoy dos latigazos en el culo todos los días a las 7 y cuarto con permiso de virginia porque tenía una pregunta no sobre las pero y es la siguiente bueno lo puedes contestar si quieres amigas con otra si no me equivoco habéis cumplido o estáis por cumplir 50 años de casados y sobre felices entonces mi pregunta es ¿cómo lo habéis hecho? ¿cuál es el secreto? marihuana yo solo somos felices con el negro hay una modalidad que nos asemeja olvidar rápidamente lo malo yo no parece modesto es una virtud es una virtud pero no no por ser una virtud deja de ser una ¿eh? 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 el otro día decía la verdad puede no ser lo verdadero la verdad no siempre es justa estaba hablando de la verdad ¿no? escribí la verdad puede no ser lo verdadero la verdad no siempre es justa ¿eh? ¿sí? ¿marquesa? ¿qué era amenaza en 1976 para Buenos Aires? ¿qué era amenaza en 1976 macho blanco ¿qué era amenaza para Buenos Aires? ¿qué era amenaza en 1976? ¿qué era amenaza en 1976? ¿qué era amenaza en 1976? mira, fíjate la foto cuando me despiden ¿qué hay? no sé si hay 300 personas despidiéndome cuando me va? una carta ¿qué? ¿qué? la carlias la carlia un día un día fue a... en el San Martín teatro de martín me dieron los tres pisos para poner la pintura eso no pasaba a nadie mira yo estoy enganchado con esto y al amigo mío pedí y no le dieron los tres pisos no es que yo trabajo mucho y no consigue nada y ahí me explicó lo que era ser un líder carismático no me pasaron cosas raras con hombres grandes y el pueblo de luís grande y además grande como crítico de arte como crítico el tipo agarró y sabe lo que me dijo yo le mandé un libro salto mortal y él me ha escribido una carta donde me dice no se deje influir por la poesía española y que era para amenaza a buenos aires que representaba para ti y no hay ciudad como ahora no lo sé pero en aquel momento no había ciudad como buenos aires era el centro de la moda internacional el centro de la cultura universal era era la ciudad que más poetas asimilaba de cuando se tenían que ir del país de sus países era buenos aires los asimilaba inmediatamente le daba trabajo lo hacían no, era un paraíso terrenado te voy a decir la verdad acá ha habido un presidente pero que habrá sido un dictador no lo sé pero los únicos privilegiados son los niños decía un niño podía denunciar al padre si el padre le pegaba lo multaban bueno después evita generó la ciudad de los niños un inmenso paraje todas casas pequeñas puentes pequeños todo para niños los adultos tenían que caminar y no podían utilizar las instalaciones pero no como ahora que abren parques de atracciones para venderle a los niños para hacer los consumidores qué diferencia, no? se llamaba la ciudad se llamaba la ciudad de los niños y era una ciudad de miniatura y era el parque de la ancianidad después porque era un parque especial para ancianos no los reyes que en reyes por tren llevaban juguetes a todos los niños en reyes para reyes en navidad también bueno y en navidad regalaban el pan dulce y la sidra si hacías la cola porque si vos no tenías dinero hacías la cola si hacías la cola te llevan una sidra y un pan dulce para festechar el año nuevo navidad pues fíjate maestro que yo lo que valoro mucho mucho de aquella época es la legislación laboral que se aprobó y se acabó la jornada de ocho horas de vacaciones sí, eso desde luego pero no solamente eso porque realmente estas grandes figuras para llevar a la práctica sus ideas para aplicarlas es elaborando una legislación no te rija y la legislación laboral de los derechos de los trabajadores los derechos y los deberes fue magnífica verdaderamente humanista y con un amor y respeto por el trabajador y el trabajo no, pero hizo cosas increíbles 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 de un presidente meterse en esas cosas por ejemplo la gente de Salta Jujuy de arriba y todo de la República Argentina ¿no? blindando con Brasil con Paraguay no conoce el mar porque está a 1700 kilómetros del mar bueno, pues Perón obligó a las fábricas y a los comerciantes a que pagaran a sus empleados diez días en el mar ya 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 y era muy culto además muy culto Perón era el único dictador si lo fuera culto sí, muy culto ¿cuándo empieza a introducirse el psicoanálisis en los hospitales? ¿cómo? ¿cuándo empieza a introducirse el psicoanálisis en los hospitales? ahí con Perón sí, que después vinieron los fachistas y lo primero que hicieron es sacar el psicoanálisis en los hospitales en toda sala había un psicoanalista yo trabajaba en una maternidad pero como psicoanalista ¿no? levantaban los servicios yo un día yo estaba en el servicio de psicopatología y al día siguiente y estaba todo desierto sin enfermos sin las camas sin nada levantaban, vino la policía en la noche y levantó todo el servicio porque decía que se confabulaba que eran rojos lo que tenía rojos ¿no? y era verdad ¿no? pero... por las tardes hacia la política ahí ¿no? pero bueno... yo firmé el manifiesto a Cuba Revolucionaria pero estaba... desgraciadamente estaba haciendo la Marina entonces los boludos investigaron y me vieron ahí en el manifiesto entonces me encerraron y me hacían cuestionarios todos los días me levantaban a la noche me tiraban agua en la cama para que yo estuviera nervioso y contestara y yo me acuerdo que yo les decía no, yo soy socialdemócrata fíjese bueno... lo volví loco al final me dejaron pero me interrogaron ¿eh? como siete o ocho días seguidos hijos de puta me levantaban a la noche y estaban a dormir no, me ponían nervioso ¿no? va... me ponían, yo no me ponían nervioso ellos querían que yo... no, linda vida, linda vida linda vida ¿y lo amenazaron en esa época usted? me iban a dar recargo en la Marina por mal comportamiento que se yo entonces yo le dije, mirá, le digo si vos me das recargo yo me hago desertor y eso es un inconveniente para ustedes y para mí así que a ver si encontrar otra solución le dije, le dije, el mejor tipo he escrito un poema a la Marina y yo arriba lo perdí es una lástima porque era un poema de la gran puta donde los ponían en el cielo los marineros de mi país a mí me pareció muy barato que me costara eso, a ver si yo entendí está, fue barato para ti, pero además se lo piden a otros sí, sí, claro, se lo piden a otros los que los suicidan bueno, a ver, una pregunta muy bien, pues mira, esta igual también la podéis contestar al 50% junto con Alejandra porque mi siguiente pregunta es tú has tenido hijos, los has educado muy evidentemente como muestra tenemos en la señora Alejandra entonces mi pregunta es lo mismo, ¿no? ¿qué es educar a los hijos de una manera correcta? ¿cómo es? ¿cómo se educan a los hijos de una manera correcta? mira, se los deja crecer porque el, 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 como se llama, el deber de un niño es crecer sí, lo que pasa es que la gente lo interrumpe los padres interrumpen a los niños, no lo hacen eso ¿qué es lo que sé? de vez en cuando intervine un día vino la loca y me dice me voy a ir a Argentina a estudiar pediatría, ¿era no? ¿pediatría era? no, medicina interna, pero lo que estaba haciendo aquí, pero ahí sí, bueno, se quería ir a la Argentina y le dije, ¿por qué? porque mi profesor es un fachista y yo le digo, ¿pero vos estás aprendiendo política con el señor o estás aprendiendo pediatría? y entonces esa es la convención y se quedó claro, aparte que había sido una victoria de ser profesor si abandonas, ¿no? claro, que la chava mira, una esclerosis en placa yo estaba haciendo neurología entonces viene una esclerosis en placa y yo le digo al tipo usted sabe que se cura con psicoanálisis la esclerosis en placa me dijo eso y agarré y me lo dio el paciente yo todavía no estaba haciendo nada me dio el paciente, bueno, se lo curé el tipo dejó la neurología y ahora es psicoanalista claro él con la neurología no podía curar eso los neurólogos mismos dicen que no curan nada ¿cómo? los neurólogos mismos dicen que ellos no curan nada no curan nada si yo le curé la esclerosis en placa y le dije, claro el tipo de robo no la neurología y se hizo psicoanalista no, una vida muy, muy agitada, muy intensa, pero yo no me daba cuenta para mí era todo tan normal más bien, yo sentía culpa de no hacer las cosas bien yo no sé lo que dicen los libros de medicina y me recibí con alguna materia con nota alta yo escuchaba la clase de los profesores tomaba apuntes de la clase de los profesores y esos eran mis exámenes yo me he probado la materia psiquiatría como libre rendí, que no aprueba nadie 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 bueno, me tocó un loco que me dijo, ¿usted quiere aprobar, doctor? sí bueno, anote me empezó a contar la historia de él yo soy un... era un... ¿qué? Cosaco el quinto nivel del alcoholismo un Cosaco el tipo me agarré y yo agarré y dije, esto lo... yo le creí, viste, si no le crees que agarré yo le creí y le conté al profesor lo que me había contado al paciente y aprobé pero claro, tuve que creer al paciente, tuve que... seguro que no se lo habría contado a cualquiera ¿cómo? seguro que no se lo habría contado a cualquiera te eligió preguntártelo también puede ser también, ¿no? esa manera de modalizar, eso se lo enseño yo no sé cómo, pero se lo enseño yo ella moraliza muy bien bueno yo ahora aprendo de ella, viste aunque tengo una disidencia con ella yo creo que ella como médica es mejor diagnosticadora que curativa a ver si no me entiendo ella diagnostica muy rápidamente sea la enfermedad que sea por más extraña que sea pero a veces yo, por lo menos conmigo, ¿no? yo siento que no me medica no me cura bueno, sabes que quieres lo imposible tienes enfermedades crónicas que no se curan y quieres que te las cure y luego encima dices por ahí, por el vídeo que no te curo es que eres más malo, eh ¿qué cosa? se enojó no, es que no es que no aguantará no te curo yo ni te cura nadie es que son enfermedades que puedes aliviar pero no puedes curar todavía, todavía mira pero igual, pero mira, ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? vos querés tener razón siempre lo de la barba te lo dije 40 veces 3 veces me dijiste lo que era ninguna de las 3 veces me dijiste como se calmaba como se curaba como dolía menos, como... que no vos tenés razón, pero yo también tengo razón dos razones en pugna lo que pasa es que el paciente no colabora en cosas fundamentales ¿como? no, claro el paciente que dice ¿qué dice? que el paciente ya se está metiendo en la conversación que tenemos como siempre como siempre no, estoy diciendo que el paciente tiene que colaborar en algunas cosas que no quiere entonces yo tampoco lo puedo curar si yo no colabora yo no colaboro en algunas cosas tú dices que me voy a avisar, ¿viste? bueno, esto no lleva a mi siguiente pregunta no ya la voy descubriendo con tal de tener razón esta pasa hasta de mentir cosa que en ella no coincide tengo que usar la campanilla como el... bueno, no, es que... es que siempre orden en la sala claro, porque ahora viene la pregunta importante, el de la tarde en realidad a ver bueno, en algunas ocasiones te he escuchado hablar que usas en términos del mito del futuro el mito del futuro entonces mi pregunta es si los seres humanos necesitamos una utopía necesitamos una utopía en la que creer, por la que luchar que nos lleve para construir si necesitamos aunque no tengamos cuando... en España, por ejemplo, la juventud no tiene mito del futuro bueno, pero está un poco descargada ¿eh? en todo hasta el modo del estilo los jóvenes se visten me cago en el gusto ¿no? bueno, y eso es porque no tiene mito del futuro y si, claro, mito del futuro es... es fundamental, es pensar que la sociedad va a cambiar para mejor que el mundo va a cambiar para mejor no importa que no cambie pero ese pensar es... es una energía sí ¿qué? sí, sí por favor no la contradigo te digo que sí que estaba escuchando claro bueno es necesario es necesario una utopía colectiva lo que pasa es que si estoy de acuerdo contigo creo que también sería necesario, digamos, una utopía colectiva, ¿no? o sea, que nos saque de nosotros mismos y nos haga ser sociales, ¿no? o sea, en cómo pensamos y en qué queremos construir, ¿no? y esto me lleva a la siguiente cuestión y es... claro, nosotros vivimos en una sociedad que... desde un punto de vista ético o moral el principio un poco mayoritario es el del egoísmo, digamos, ¿no? el egoísmo, el individualismo, ¿no? y parece que es un poco paragáfico porque supone que ahora estamos más comunicados que nunca con más medios que nunca pero... somos más individualistas que nunca, ¿no? entonces mi pregunta es, también por tu experiencia como psicoanalista y conocedor del ser humano si... los seres humanos somos egoístas por naturaleza o depende de en qué condiciones y cómo se nos educa yo creo que es como se educa ¿no? podemos... pensar que... en los demás, en nosotros además de nosotros... no, viste... mira, si te das cuenta que para nacer había cuatro o cinco personas si vos no... si no, no nacías y ahí te queda un agradecimiento la gente no se da cuenta de nada ni que nace ni que muere amenaza dice como la gente se muere todos los días y de diferente manera nunca sabe cuándo se va a morir en cambio, amenaza muere siempre de la misma manera por lo tanto, te va a anunciar su muerte seis meses antes para que te prepares te compres el vestido te compres el vestido yo conozco un caso muy curioso de una persona que le dio un diagnóstico de morirse a pocos meses vista y para contárselo a su hija se lo contó, lo escribió en una especie de cuento humorístico y entonces lo que le explicaba a su hija era que como en España hay tanta burocracia ya había avisado al registro civil de su próxima fecha de fallecimiento para que estuviera en el papeleo preparado para que le fuera a morir y así se lo tomó su hija adentro que cabe otro caso que también conocí una persona ya moribunda es regaliente que empezó a decir algo a sus hijos en el hospital y no se entendía bien y se acercaron, se acercaron, se acercaron a ver que decía y lo que dijo fue que me quiten lo bailado que me quiten lo bailado así que cuando estamos ya todos por 120 o 130 años a los 100 el otro día pensé que estaba chupado a los 100 también debo decir lo que estoy rodeado de personas que quieren que yo viva eso es importante ¿no? que les convengo más vivo que muerto porque cuando convenís más muerto que yo te mando por eso yo me digas doctor Miguel si si vale mira, bueno la siguiente pregunta es un poco polémica o sea que igual te pongo un poco en un compromiso eh bueno, en los últimos años y parece que va más hay unas ideologías que están pegando muy fuerte hay un feminismo yo creo que bastante agresivo que no tiene que ver nada con el feminismo un poco hubo en otras épocas más consistente también está pegando muy fuerte el movimiento gay que, o sea, es lógico y correcto que las personas gay son personas como cualquier otra persona son ciudadanos con mismos derechos y deberes pero también yo creo que se está pasando la rosca bastante todo y también con ahora el tema de los transexuales entonces, ¿tú cómo ves todo esto? o sea, a mí me parece que podría haber habido reivindicaciones el feminismo yo creo que está equivocado porque pide igualdad cuando lo que tendría que pedir es diferencia después, los homosexuales están buscando represión fuera del armario se ve muy mal muy mal pero los tipos están buscando represión y van a ser reprimidos acordate, si vivimos 10 años más lo van a reprimir porque claro se pasaron, ¿no? una cosa es tener orgullo otra cosa es querer que todos sean homosexuales no, mirá, salió un chiste pero, miro, me das el teléfono de tu psicólogo ¿por qué? no, porque tengo un hijo que quiere ser heterosexual sí, sí, sí es que se están aprobando unas leyes que a mí en muchos aspectos me parecen delirantes a mí, por ejemplo, me llamó mucha atención perdón, maestro que no sé si fue el último o el penúltimo día del orgullo gay que hizo un comunicado la OTAN la organización militar de la OTAN entonces había una dirigente de la OTAN con una bandera que era el logotipo de la OTAN que es como una estrella en cuatro puntas pero que la habían coloreado con los colores de la bandera gay y este año me llamó mucho la atención porque yo paso con el autobús al lado de un edificio muy grande que tiene en Madrid, ¿no? que es el Banco de Santander y la semana del orgullo gay estaba el edificio del Banco de Santander todo iluminado con los colores de la bandera gay entonces claro yo creo que da que pensar esa es la cosa económica si la OTAN y la banca se le van a dar a tirar el orgullo gay ya es guay que que es poco emancipador, ¿no? no el dinero de los homosexuales es muy fuerte acá hay un barrio que es todo de ellos no sé si es Chueca no, no sé, por ahí me equivoco pero sé, el barrio que es todo de ellos les pasa a los homosexuales, perdón, eh les pasa lo mismo que a los judíos en Alemania Hitler era un hijo de puta pero los judíos en Alemania eran dueños de toda la banca de todo el comercio de todo el dinero entonces, está bien habría otras maneras Hitler era un hijo de puta habría otras maneras pero el tipo quería deshacerse de ese control por qué se fue el chico este de Podemos del gobierno porque no lo dejaban gobernar no, porque se dio cuenta que no gobernaban los gobernantes que gobernaban estados superiores a nuestro estado como se dio cuenta que era gobernante y no gobernaba que se iba a hacer las gobernantes que no hablo, está no, el mundo está hecho mal, eh ¿viste el Señor Jesucristo? la canción esa nuestra ya es cierto es así ¿se acuerdan? sí, Señor Jesucristo amado Señor Hoy vengo a contarles la vida de mierda que me hacen vivir, no es vida, es nada, por eso amarte. Hoy vengo a contarles que el mundo llamado tierra está muy mal gobernado, ya casi no hay ni educación ni cultura, y recortan la salud para cortar nuestra vida. Amén. Hoy nace el amor, pero también la protesta, la protesta nace hoy. Señor, señor, fíjese en nosotros, esos de ahí abajo no comen comida, desde hace diez años y mire más abajo, delgadez, extrema, raquitismo feroz, muchas enfermedades, infecto, contagiosas. Y nadie las medica, nadie las cuida, se miran a entender sus propios excrementos. Y alguno de ellos se salva por milagro y tiene algunos hijos, todos muy deformados. Eso es el pueblo, dicen los poderosos, para que das a luz, educación y cultura. Y yo le pregunto, Señor Jesucristo, si eso que hacen no se llaman delitos, delitos muy graves, mi joven poeta, que ya pagarán en la tierra y en el cielo, en la tierra y en el cielo. Muy bien. Sí, pero también depende de nosotros, ¿no? Las cosas sigan así, yo que cambien, ¿no? Están en nuestras manos. También hay que tener un pensamiento. El pensamiento de Jesucristo es el artífice de las revoluciones americanas, que se le llamó cristianismo de la liberación. Eran las frases de Jesucristo que comandaban el proceso. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. En este país no interesa mucho educar al pueblo. Un pueblo que lee es un pueblo que piensa, y eso siempre les ha dado miedo a los poderosos. Todos los actos, recitales, conferencias, revistas, programas, películas, que usted ha realizado y difundido gratuitamente, han ido calando en lo social, y muchos de sus discípulos somos posibles gracias a ello. De alguna manera, su trabajo ha sido una continuación de aquel movimiento cultural iniciado en España por la generación del 27 y la Segunda República. ¿Usted piensa que sería posible llevar eso a gran escala? ¿Hacer la revolución cultural como Mao Zedong a escala global? ¿Será esa la revolución invisible de la que hablamos? Consígame dinero y yo le hago la revolución cultural en tres meses. Claro. Consígame dinero. Es cuestión económica, ¿verdad? Ellos tienen más dinero ganaron ellos. Pero, a ver, vos cuando pensás en publicitarte, pensás hasta 500 euros como mucho. Ellos piensan en 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones. Pero Mao Zedong tenía dinero. ¿Qué? Mao Zedong. No, pero ¿sabes lo que tenía Mao Zedong más Zedong? Mao Zedong, casa por casa, iba convenciendo a los chinos de que era mejor hacer la revolución. Y después, una medida que tomó un brisante, al tomar el poder, le dio trabajo a todo el mundo. Hizo que todo el mundo tuviera su trabajo. Que cada chino tuviera su trabajo. Y eso fue genial. Porque, viste, el trabajo dignifica, como decía Perón, ¿no? Se han acabado con la pobreza en China. ¿Ven? Se han acabado la pobreza, no sé, 4, 5 millones, 5 millones. Sí, terminan así en 5 años. Una barbaridad, ¿no? Terminan con la pobreza, sí. Con la pobreza. Todo el mundo tiene su casa y su comida. Eso quiere decir. Es interesante porque hoy... Y son mil millones. Hace poco... Vi una entrevista que le hicieron a un empresario chino. Y entonces le preguntaban que cuál era la diferencia entre Estados Unidos y China, ¿no? Y él lo que respondió fue que en Estados Unidos, el gran capital tiene a sus órdenes al poder político. Y que en China es al revés. Que aunque en China hay grandes capitalistas, por su política actual de, como llamamos, el socialismo con peculiaridades chinas, que ha reunido el capitalismo y el socialismo, él lo que dice es que en China, el gran capital está sometido al poder político, al poder político. Pero no hay ninguna oligarca que imponga al gobierno las leyes que tiene que aprobar. Que es lo que nos pasa en Europa. O sea, en Europa las leyes que aprobarán los gobiernos son... Sí. Han dictado la gran capital. Un mesena chino fue su hijo a pedirle dinero, que le dijo, no, usted es mi hijo. Usted tiene que trabajar. A usted no le voy a dar dinero. ¿Viste? Lo mismo que le di papá. Bueno, es que esto es oriental. Porque claro, quieren hacer la revolución. Pero como son hipocondríacos, no pueden pensar la semana siguiente. Y para hacer la revolución hay que pensar los próximos 10 años, los próximos 20 años. No hubo miedo a hacer la revolución. Es como un juego de ajedrez. Tenés que saber la pieza que moves, cómo te va a responder el otro. Gana el que sabe cómo va a responder el otro. Sí, porque realmente una revolución es un proceso histórico. O sea, no es un hecho puntual, sino que es un proceso histórico a través del tiempo, incluso a las generaciones. Pero también dijo que la próxima revolución era la revolución femenina. Sí. Sí, pues están buscando a sus poetas. Porque lo que es cierto es que toda revolución tiene sus poetas. La mujer todavía no tiene un poeta tan grande como para marcar un hecho revolucionario. Lo está buscando. Pero la revolución ha empezado igual. ¿Cómo? ¿La revolución femenina ha empezado? No, empezó el movimiento feminista. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Está tributado, ¿viste? Pero hablando de esa revolución invisible. Algo se está moviendo. Pero poco. La revolución femenina. Alejandra es un ejemplo de la revolución femenina. Lo que pasa es que los feministas de hoy no han leído los discursos, grandes discursos feministas de hombres y de mujeres, que han hecho posible pensar una libertad femenina, un crecimiento para la mujer. O sea, cuando hablan se ve que no han leído los libros. Por ejemplo, el día del 8 de marzo, que se celebra la mujer trabajadora, eso fue una idea y una propuesta de una feminista comunista, que fue Clara Zetkin, que es quien propuso ese día que se hiciera esa celebración. Y escribió, tiene una orejita magnífica. Y muchas veces estas personas que salen en multitud a celebrar el 8 de marzo, no saben ni quién es. Entonces es como si eres español y no sabes quién fue Cervantes. A mí me causó mucha gracia que pasé por el acto del 8 de marzo de la mujer y lo estaba presentando un hombre. Yo creo que el grupo 0 le dice a la mujer que escriba, este es el camino de la revolución femenina, la escritura. Y sí, ese grupo más preparado. Ahora hay como una escisión dentro del feminismo, que están las feministas, las lectoras, y están el nuevo feminismo que defiende lo que decía Pedro, la transexualidad, pero es que es terrible porque un niño que siempre tiene la fantasía, digo, una niña siempre tiene la fantasía de ser niño, siempre, y lo va a pronunciar, entonces le quieren hacer realizar eso que dice. Es que es terrible, es que no conoces nada sobre el psiquismo humano. Sí, mira, es que no se puede. Es maltrato infantil. Porque la niña quiere ser niño, pero también quiere ser hipopótamo, cocodrilo, cabalos, y superman y no se le pueda ganar un toro capricho. No, pero aparte es que... Hay que decirle que no. Que además, si no le decís que no, no crece. Pero es que los mutilan, los hormonan, los estresan los dos. Y eso le llaman feminismo. Sí, además que yo creo que han querido hacer como una legislación, pensando en casos muy puntuales y muy extremos, han querido como generalizar, con lo cual es un disparate, porque ni siquiera tienes a esos, verdaderamente a esos casos muy puntuales y muy extremos que puedan existir en un momento dado. Y en el fondo yo creo que hay un negocio ahí y dinero que va a ir. Yo creo que también es para no ocuparse de las cosas importantes que verdaderamente hay. Sí, sí, sí. Es que hay un vacío ideológico también. Porque tú dices, China acaba de declarar que ha abolido la... ha acabado con la pobreza. Necesitado de ser. Y tener, ¿no? Básico. Yo creo que sobre todo lo que hay es muchísimas ideologías absolutamente estériles, o sea, que solo sirven para una paladería y un negocio para mucha gente, pero que no tienen ninguna capacidad para modificar nada en la realidad. Y eso, la izquierda española ha picado, se ha tragado el cebo por completo. Por completo. Es así. Bueno. Pido perdón. No voy a retirar. Bueno. Fue encantador, ¿eh? Muy bien. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Soy un genio. 46 años en Madrid. Y todavía tengo un pensamiento sin problema. Para otros 46 por delante, ¿no? Una cosa curiosa, bueno, lo mencionaré el día de la presentación, lo metí en mi presentación, que parece una anécdota muy, bueno, muy tierna, porque tú llegas a Madrid el 22 de agosto, ¿no? Y 10 días antes, el 12 de agosto, llegó otro argentino célebre, pero él fue a Valencia. Y fue Kempes, Alberto Kempes, el turista, el matador, el matador, ¿Fútbol? Sí. Llegó 10 días antes a España. O sea, que fíjate. Corría como una mujer. Que ha sido perfecto en el alopuerto. Corría como una mujer. El guacho. ¿En serio? Era genial. No me acuerdo eso como corría. Bueno, fue usted a dos grandes fichajes del año 76. No sé cómo. Bueno. A ver. Si ustedes supieran que esos aplausos me hacen vivir 15 años más, ¿te hubiesen aplaudido? ¡Bienvenido! 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 Amén.